Y acá saca mal Santiago Silva, Peñarol que tiene la posibilidad, viene con el Canario, le queda para ese pelín y va al centro, Beatriz, gol, gol, de Peñarol, Beatriz, 12 minutos, apareció el argentino, le fulminó el arco Santiago Silva, es una cuestión de vida lo de Boston, pero le cuesta caro, Peñarol que comenzaba mejor, apareció el argentino Beatriz, Peñarol 1, Boston River 0. Y se quemaron nomás, jugaron con fuego, menos mal que hace un ratito que lo dijimos, meta tocar entre ellos atrás, del arquero a los zagueros, de los zagueros al arquero, al lateral, otra vez para el zaguero, si la tenía un volante en lugar de avanzar retrocedían, regalar la pelota por cuarta o quinta vez, y bueno, Zepelini metió un centro, la quiso parar y controlar la Alonso para poder definir él, pero le queda larga y por atrás huyó, entró Beatriz, y bombazo a la red de Lucas del argentino, definición sin tregua ninguna, para que Beatriz ponga Peñarol 1 a 0 arriba, jugaron con fuego los de Boston, se quemaron todo, gana Peñarol 1 a 0, es el primero de Beatriz en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Gracias.